Trae Conmigo ante una vez Tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, canto es difícil Ya sé que todo era por ti Yo siento miedo Que tú no seas verdad Te asusté Y me va a despertar La mesa de amor Nunca se debe cambiar Si estamos juntos tú y yo Hasta el final A ver Hasta el final Que nos separa Somos tú y yo